La noche esperada, está por llegar, está por llegar, discoteca, extreme, dance club, e invita a su gran noche de concursos, este viernes 20 de octubre, a partir de las 8 de la noche, baile, karaoke, y muchos, muchos concursos más, ven, 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 y participa, participa, Cover, treinta pesitos, reservado de mesa, treinta y cinco pesos, informes y reservaciones, al dos treinta y ocho, ciento cuatro, cero siete, sesenta y cinco, recuerda, nos vemos, este viernes 20 de octubre, en stream, dance club, noche de concursos, ven, participa, y gana, allá nos vemos, allá nos vemos.